Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Hoy yo te quiero regalar esta canción que es para mí La más bonita de este mundo Hoy yo te quiero dedicar cada segundo y cada minuto Que tú has dado de tu vida para mí Porque tú eres vida mía, la base de mi alegría Mi pirámide cada día, cada día Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Sé que a veces mi dosudez quema este corazón Que me tiene todo el día en vilo Sé que mi forma de querer te desanima ninguna vez Y yo no juego contigo, pero sabes vida mía Que soy un barico a la deriva Si tú no echas en mi vida Y en mi vida Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Quiero que sepas que tú eres para mí Mis ganas de vivir, mis ganas de sentir Que tú eres mi fuerza y mis ganas El lamento, la risa, mi motor para seguir Le, 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 y una idea al alba Le, 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 y una idea al alba ¿Qué eres para mí? 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 ¡Gracias!